Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. La tormenta tropical RIC, que se ubica al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, sigue generando desprendimientos nubosos hacia el occidente del país. El Servicio Meteorológico Nacional precisa que el meteoro genera lluvias muy fuertes en Guerrero y Michoacán y lluvias aisladas en Colima, Jalisco y Nayarit. La empresa francesa Antiquité Batik ha iniciado un proceso legal para hacerse de los derechos de explotación comercial sobre los bordados que diseña la comunidad mixé de Oaxaca desde hace más de 300 años. Este proceso legal sucede casi siete meses después de que la diseñadora francesa Isabel Marat fuera acusada de plagiar los bordados oaxaqueños y presentarlos como suyos como parte de su colección Primavera-Verano. El líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, apareció de manera sorpresiva en el listado de las 50 personas más poderosas del planeta que dio a conocer este martes el sitio de internet estadounidense Business Insider. Un usuario de Facebook publicó un video de un sacerdote bailando en medio de aplausos y cantos religiosos, el cual rápidamente se viralizó en las redes sociales donde pronto lo apodaron Lady Padre. El sacerdote frente al altar baila y ondea su sotana como suelen ser algunos pasos de bailes regionales, incluso da varias vueltas y los presentes le aplauden. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.